El salón de fiestas infantiles Traviesos Inc. inició operaciones en enero del 2011. Con poco tiempo en el mercado se ha logrado posicionar en el gusto del público, aunque al principio no fue tan fácil. Las estrategias comerciales les han abierto oportunidad de competir con aproximadamente 150 salones de fiestas infantiles reconocidos en la zona sur de la Ciudad de México. Mario López Morales, dueño del salón de fiestas infantiles, recordó cómo cobró vida el proyecto que le cambiaría radicalmente su rutina diaria. Pues decidimos emprender un negocio que nos permitiera combinar el estar mucho tiempo con nuestros hijos y bueno pues hicimos un análisis muy a detalle de qué giro pudiera combinarse y poder permitir que no nos perdiéramos ninguna etapa de su crecimiento en la infancia. Y pues decidimos que este giro, un salón de fiestas infantil, pues es el que más se combinaba con nuestro interés de convivir con los niños, con la alegría que te da un negocio tan noble como Traviesos Inc. Mario explicó en entrevista para El Universal que para posicionarse en el mercado y poder brindar un plus a sus consumidores se necesita dedicación ya que el giro es muy noble y trae consigo varias ventajas. El ver las sonrisas de los niños jugando por todas las áreas y saber que estás contribuyendo con un espacio en la sociedad en donde pues cada vez se ve muy limitado el poder compartir con tus hijos un momento de diversión y poder darle a la sociedad y contribuir con ello un espacio para que lo hagan, la verdad es que es muy satisfactoria. López Morales enfatizó que al principio no fue tan fácil poner en marcha el negocio, aseguró que la atención al cliente y las estrategias comerciales son puntos que le han permitido seguir triunfando día con día. Reiteró que se siente orgulloso ya que el 99% de los clientes se van satisfechos y con una gran sonrisa y eso los ha retroalimentado para mejorar evento tras evento. Y nosotros nos posicionamos rápidamente, sin embargo fue a través de un esfuerzo en conjunto con muchas acciones estratégicas para poder colocarnos en los hogares de no nada más de la zona sino bueno pues de empezar a dispersar la imagen y el negocio que tenemos en las casas y en los hogares de todos los niños. Pero nosotros consideramos que el servicio va más allá de solo brindar unas instalaciones lindas y que los niños se diviertan. Yo creo que hoy también los adultos necesitamos un servicio, necesitamos una atención que vaya en conjunto con que nuestros hijos se diviertan, pero el servicio es lo más importante para un negocio, la atención al cliente. Con imágenes de Teresa López e información de Paulina Gómez, El Universal.